Música Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Shinoverse 2, hoy os traigo, madre mía, que sorpresa ¿Queréis verlo? Pues mirad, mirad, Vegetta Super Saiyan God, aquí lo tenéis Vamos a probarlo hoy en el canal, me gustaría decir, antes de nada, que en junio saldrá este DLC Y de que el personaje que vamos a jugar ahora mismo, para que la gente no se confunda Se trata de un mod, es un mod, el mejor que hay de Vegetta Super Saiyan God Pero lo vamos a repasar aquí en el canal y para ello necesito vuestro ki ¿Cómo me podéis dar vuestro ki? Pues bueno, activando la campanita en el canal, suscribiéndoos Y por supuesto dando un buen like para que la comunidad de Dragon Ball siga hacia adelante Es un placer, se me escalofría el pelo y todo, es un placer traeros aquí Pues bueno, pues Vegetta Super Saiyan God Me gustaría aprovechar, antes de que comience el vídeo, para deciros que Vamos a estar en directo en Twitch jugando diversos juegos Tengo el Batman, el Star Wars Battlefront, un montón de cosas De hecho el Star Wars lo vamos a subir también en el canal secundario Y deciros que gracias por el apoyo que me dais a diario ¿Qué os parece Saiyans? Si empezamos mirando, pues bueno, pues a este gran Vegetta Super Saiyajin God En el canal Y además, mañana vais a tener también otro personaje, otro mod que realmente es brutal Bienvenidos Saiyans al canal Saiyans Squad Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy Me gustaría hablar sobre una aplicación que sigo muy a menudo Como ya sabéis, me gusta muchísimo el fútbol Soy del Real Madrid Y os quiero presentar la aplicación que utilizo En este caso, en EOS Pero está disponible para Android y para EOS Que se llama OneFootball Noticias sobre el fútbol Y sobre todo, predicciones y apuestas Esta aplicación para mí es brutal Lo único que tienes que hacer es descargártela del App Store OneFootball Te la descargas, la instalas, la abres Seleccionas tu equipo y tu región Y te salen las noticias En lo que viene siendo la aplicación Muy, muy, muy sencillo de usar Muy intuitivo Y por supuesto, os voy a dejar el enlace de la descarga En las primeras líneas de descripción Porque, por ejemplo, yo soy un fanático del fútbol Del Real Madrid No puedo estar un fin de semana Sin jugar o sin ver un partido Cuando hay parones en la liga En la liga que yo sigo La española Me vuelvo loco Y OneFootball es tu aplicación Para seguir las noticias De tus equipos O en este caso, tu equipo favorito Y para realizar apuestas No esperes más OneFootball Y descárgatela ya Y empieza a disfrutar con tu equipo Bien, Saiyans Ya estamos en el vídeo Una vez más Ahora Lo que vamos a hacer con la temporada de mods Es hacer una review extensa De los mods que realmente Merecen la pena Y Vegetta es uno de ellos ¿Vale? Lo tenemos aquí Vegetta Super Saiyajin God ¿Vale? Aquí como veis La textura es realmente increíble Lo han hecho con un cuerpo Un poquito más delgado Como la película De Dragon Ball Super Broly Y eso se agradece Además Que si lo acercamos Las texturas Del personaje Son realmente Brutales Además Queréis Lo veréis en los anuncios En el vídeo Queréis Instalar mods Pues solo lo podéis hacer En PC Comprando Con un descuento De Saiyan Mark Que tenéis en la descripción Pues bueno Pues el Dragon Ball Xenoverse 2 Con un descuento Realmente Increíble Siempre tengo el juego en inglés Porque se me olvida Pero bueno Habilidades Will Hunt Swarming Blast Swarging Burst Maximum Church Final Flash Super Garly Gun And Spirit Slash Vamos a probar este personaje Y atención Porque dice algo muy épico Que suelo decir yo Muchas veces Para el que me conozca en el canal Ojo cuidado Escuchad Una Dos Y tres Me encanta Y creo que lo vamos a probar Contra Trunks De Dragon Ball Super ¿Vale? Vamos a probar Vale ahí estamos Como diga Miraiba Orega Mamoru Todo el mundo a darle like Como diga Miraiba Orega Mamoru Todo el mundo a darle like Para finalizar haremos un combate Para probar este Vegeta Voy eh Ya está Todo el mundo tiene que darle like A este vídeo Vamos a luchar En el mapa del torneo de poder Porque me resulta realmente interesante Tournament of Power Arena ¿Vale? Vamos ahí Super Saiyajin God To Chikara Anise Tearo Bien LOL Se ha puesto Se ha puesto Se ha puesto tontito ¿Eh? Vale Lo primero que vamos a hacer Es mirar La carga ¿Vale? Vamos a analizar El personaje De arriba a abajo Para que tengáis una review extensa Lo podéis encontrar En sinoversmods.com ¿Vale? Vamos a cargar el ki ¿Vale? Super Saiyajin God To Chikara Anise Tearo Vale Esto para empezar No está mal Vale El combo de agarre Sería el siguiente Bueno Si lo cojo mejor Vale Combo de agarre El siguiente Vale Muxet Vale No es muy tosco No es muy tosco Mola 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 Porque no es muy tosco El combo de la I O del triángulo Vale Perfecto Y ahora vamos La carga máxima Ya la hemos hecho Ahora vamos con el Bueno Voy a poner las vidas Para que lo hagamos más realista Ahora vamos con el Scourching Burst Ostias Mola ¿Eh? También han cambiado las habilidades Lo cual lo hace realmente brutal ¿Eh? Vale Vamos con el Swarming Blast Uff Esta habilidad Mola un huevo Esta habilidad Mola un huevo Creo que voy a hacer El combate épico Contra Goku Super Saiyan God Y Will Hunt The Witcher The Witcher Vale Brutal O sea Este personaje Lo han hecho brutal Vamos con el Garlic Gun Vamos con el Garlic Gun Garlic Gun Vale Super Garlic Gun Vale No está mal No está mal Super Garlic Gun Y luego vamos con un Final Flash Bueno Spirit Slash También puede estar bien Vale Sin comentarios Y ahora vamos con el Final Flash Vale Aún le quedan habilidades Aunque quita bastante Quita bastante este Vegeta Aún le quedan habilidades Ya las hemos visto todas Realmente es brutal Moverse Se mueve Se mueve como debería moverse Vale Se mueve como debería moverse Lo cual realmente es brutal Creo que este es uno Bueno Estamos Delante Estamos delante De uno de los mejores mods Que he probado yo En el canal A ver Uno de los mejores Es el de Broly Que subí la semana pasada Porque tiene un montón De transformaciones Pero este O sea Actualmente Estamos ante uno De los mejores mods En el canal Lo digo Lo digo Y me reafirmo Bien Vamos a Free Battle Que es Batalla de personaje Contra personaje Y vamos a enfrentar A Goku Super Saiyan God Contra Vegeta Super Saiyan God A ver que nos podemos Encontrar Vale Además vais a tener Mods nuevos Vais a tener mods nuevos Una cosa que no os he dicho De Vegeta Es el atuendo Se le cambia el atuendo Vale Tenéis varios stacks De atuendos Supongo que tendréis Habilidades diferentes No Pues tenéis las mismas Eso Pues eso es realmente beneficioso Es realmente bueno Tenéis este Traje de Vegeta Esto ya es un poco Fantasía Battlesuit Vale Sin aura No aura Y training No aura Vale Yo voy con el Battlesuit Vale Y me voy a enfrentar A Goku Vamos a enfrentarnos A Goku El mapa No se cual va a ser El mapa Porque siempre jugamos El mapa del torneo De poder Bueno es que Vegeta Realmente Bueno No se transforma ahí Es que claro Donde podemos luchar Que quede guay Que quede bien Que digas Hostia Vamos a hacerlo en el sky Ni para ti ni para mi En el cielo En el cielo yo creo Que me conformo Que podría estar bien Pues vamos al cielo Además Ojo eh Este vídeo está quedando épico Para finalizarlo Va a ser realmente Una auténtica pasada Ahí tenemos a Vegeta Contra Goku Esto es un combate No tiene nada que ver Con la serie ni nada Pero Es un combate Que madre mía Vale Me ha pillado ahí Está pillando Oye El Goku Me ha pillado El Goku controla El Goku controla El Goku controla Madre mía Se controla Mejor se dejar Vale Te he pillado Fuera Oh no ¿No te lo has comido? Me está pegando La paliza padre Este Goku Me está pegando La paliza padre Para ti Ven, ven, ven Vale Vale, me la he comido yo Revive Vale Perfecto Te tengo No le he dado Perfecto Te tengo Hola Se lo ha parado Fuera Ay No le he dado Es que Es que Ese último golpe No le da Fuera No Estamos Estamos jodidos ¿Eh? Vale Ahora sí que te he dado El combate es épico ¿Eh? El combate es épico Míralo Al Goku Míralo al Goku Ahora me ha dado Ahora me ha vuelto a dar Te pillé No Me ha pillado otra vez Hola Esto está muy épico ¿Eh? Gente Me ha hecho ya el combo bien Me ha hecho el combo bien El tío Me puede ganar ¿Eh? Me puede ganar Me ha ganado Goku Es que Goku es indestructible Me ha ganado Goku Vale Goku es bastante bueno La verdad es que Me ha sorprendido bastante Y me ha gustado Chicos Esto lo vamos a tener que volver a repetir en el canal Pero si queréis ver el mod de mañana Porque tengo pensado subir otro mod Tenéis que darle todos like a este vídeo Compartirlo Activad la campanita Y por supuesto Si queréis verme jugando a otro videojuego En Twitch podéis hacerlo Lo tenéis en la descripción Hemos llegado a 6.000 seguidores Star Wars Batman Un montón de cosas Además tenéis también el canal secundario Instagram y Twitter Muchas gracias por haberme seguido Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¡Gracias!